Y tomaré, tomaré, me congateré Y tomaré, tomaré, hasta el amanecer ¡Cóntalo! A lo que mandé, no me he terminado, escúchame Quiero olvidarlo, pero no puedo dejarme A lo borracho en la cocina, por favor Quiero olvidarlo, pero no puedo dejarme Tomaré, tomaré, me congateré Y tomaré, tomaré, hasta el amanecer Y tomaré, tomaré, me congateré Y tomaré, tomaré, hasta el amanecer Dime, 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 ¿qué hice más? Soy yo libre de mi mesa, voy, no tengo que darme Dime, 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 me da, mi bequí y 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 Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Con una pregunta y estamos Con una pregunta con yo Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré 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 Y tomaré, tomaré, y tomaré, y tomaré, y tomaré, y tomaré hasta agradecer Música